muy buenas a todos muy buenas a todas hoy estamos en una nueva edición de vip space esta vez con el ex jugador y también ex entrenador luis cembranos muy buenas luis que tal en primer lugar darte las gracias por tu tiempo y por dejarnos acceder a ti y hacer esta entrevista bueno en primer lugar luis me gustaría saber tu experiencia al lado deportivo al lado futbolista fuiste canterano del fútbol barcelona de la gran masía y no sé cómo fue ese periodo de estancia en el filial del fútbol club barcelona bueno pues la verdad es que pues tengo muy buenos recuerdos porque fue una etapa donde yo estaba jugando a nivel local juveniles en león y se interesaban por mí varios equipos en principio el que el que más hincapié puso me ofreció hacer una prueba y luego pues resultó cerrar esa prueba el barcelona y bueno pues la verdad es que pasar desde león a una cantera como el barcelona vivir unos días en la masía hacer prueba y convivir esos días con grandes compañeros pues la verdad es que fue una experiencia y luego ya pues estar cuatro casi cinco temporadas cuatro y media en la cantera hasta el primer equipo pasar por juveniles el tercer equipo barcelona mater de aquella que ya se llamaba luego en el filial una etapa intermedia donde estuve cedido en el figueras en segunda división y luego en el filial de llegar al primer equipo pues cualquier el sueño de cualquier jugador de cualquier canterano y un sueño hecho realidad de pasar por todas esas etapas y llegar al primer equipo y sobre todo es esos jugadores de hoy en día que están en las canteras de los primeros equipos a nivel mundial que eso es lo que le eso es lo que ellos quieren y se imaginan pasar por todas las categorías hasta llegar el primer equipo es un sueño yo creo que lo has cumplido y yo creo que es algo muy especial y bonito si la verdad que sí luego sobre todo porque pues fue una época muy importante a nivel interno y a nivel de club de estructura de cantera de formación de resultados yo llegué en el año 90 y a nivel de primer equipo se consiguieron cuatro ligas consecutivas y la primera copa de europa que fue en el año 92 queda que ya se llamaba copa de europa al final pues esa etapa pues fui a nivel interno pues importante unos años de crecimiento el famoso dream team y llegar a formar parte o estar en el primer equipo aunque fuera de jugar seis partidos en el primer equipo pues fue no sé cómo fue ese momento en el que johan cruyff te llama para entrenar con el primer equipo que se es de pasar del filial al primer equipo del club barcelona bueno al final las cosas suceden y nunca sabes cuándo puede pasar al final es como una escalera donde va subiendo peldaños y llega un momento que te llega la oportunidad había estado la temporada anterior muy cerca del primer equipo había jugado varios partidos amistosos en esa cuarta liga consecutiva en esa segunda final de champions donde se perdió con el milán 4-0 que hizo mucho daño pero en marzo pues tuve una lesión de rodilla importante donde me rompí la triada y en marzo y no pude continuar en esa progresión entonces fue como un paso hacia el lado donde tenía que esperar y recuperarme y luego a la vuelta de la lesión en septiembre seis meses después pues las circunstancias eran diferentes pero no llegó la oportunidad de debutar en el primer equipo en la jornada 2 y incluso jugar también tres partidos de la champions y unos meses en mi trayectoria pues lógicamente mi debut en primera división en la mano de johan cruyff y en el nou camp pues que cualquiera lo pediría si pudiera elegir y bueno pues la verdad es que en ese equipo con jugadores de la talla mundial como romario estoy como guardiola etcétera etcétera pues imagínate es un sueño hecho realidad y no sé cómo era vivir a johan cruyff desde dentro dando esas elecciones y cómo explicaba esos conceptos ese cruyffismo que ahora mismo lo denominamos hoy en día bueno pues al final era era todo muy fácil aunque había un escalón muy amplio entre el filial donde era un equipo aunque jugáramos en segunda división pues era un salto abismal de hecho ya la categoría no es como ahora que está todo mucho más mediatizado hay mucha más información al final un partido barça de mérida pues me veía muy pocas personas llegaban las noticias pues de una manera muy escueta y bueno pues el que no vivía en la ciudad o no tenía la suerte de poder desplazarse para ver el partido pues tenía que esperar al día siguiente para ver una pequeña crónica o un periódico local si podía o en algo nacional a nivel nacional donde había pues muy poca información entonces bueno ese salto era un mundo pero bueno lógicamente todos estábamos ahí a las puertas esperando esa oportunidad y llegar a porque está el grupo de otros pues sí pues había muchos partidos había muchos entrenamientos había muchas circunstancias de internacionales que le que daban la por la oportunidad de de bueno de estar más cerca el primer equipo y lógicamente pues de estar a las órdenes que era mamá parte los entrenamientos y y te explicaba como yo yo cómo sucedía al final no te lo explica en una pizarra no te lo explicaba en una charla, sino que lo explicaba en el propio campo, con el balón, con el césped, con el ejemplo, en el tiempo y en el momento cuando sucedía una cosa, te colocaba, te ordenaba, te decía, paraba el entrenamiento y te explicaba lo que estaba pasando para que te dieras cuenta de cómo podías crecer, cómo podías mejorar en ese propio ejercicio. De todos los jugadores con los que compartiste vestuario en el primer equipo, ¿cuál de ellos fue el que más te impresionó? Pues el año anterior, que había entrenado varias veces, antes de la lesión, con Laudry. Era un jugador exquisito, o sea, era elegante en todo lo que hacía, era un gran profesional, pero dentro del campo tenía una magia, un toque, algo diferente a, y te estoy hablando de un nivel donde estaba Romario, estaba Stoico, estaba Guardiola, estaban jugadores de primer nivel, Eusebio, Goicochea, o sea, jugadores internacionales, la mayoría internacionales, pero Laudry tenía algo que para mí pues era diferenciador o que donde me fijaba más por las características o por el estilo que más me gustaba. Luego de esa etapa del FC Barcelona, te fuiste al Real Club Deportivo Español. Eso ahora mismo, si se des el caso, no sé si causó mucho revuelo mediático cuando se pasó ese traspaso, porque hoy en día yo creo que traería bastante revuelo mediático. Bueno, había, ha habido épocas. De hecho luego quizá abrí una puerta donde a lo mejor estaba un poco, pues, escondida o nadie quería o no se daban las circunstancias y, bueno, pues, toda mi trayectoria. El año anterior el español había estado en segunda división, lógicamente el club conocía perfectamente a estar en la misma ciudad, pero ya estar en la misma categoría ese año, pues, hice una buena temporada, estuve muy cerca del primer equipo, al año siguiente debuté con el primer equipo después de la lesión y Camacho me conocía perfectamente. Entonces, fue todo muy fácil, porque al final yo tenía una posibilidad de salir cedido, el español le interesaba que hubiera un traspaso y que estaba en la misma ciudad, me conocía perfectamente, seguramente me habría seguido durante meses y yo quería ir a un club y crecer, no quería ir a una sesión donde no sabía lo que podía pasar, donde sabía que el entrenador me quería y donde me ofrecían un contrato con una estabilidad y ya viendo que, bueno, pues, en el Barça al final, pues, llegas al primer equipo y, bueno, pues, las circunstancias eran muy especiales, fue un año difícil, la temporada después de cuatro ligas consecutivas, pues, no empezó bien, la clasificación a Europa, pues, se complicó. Entonces, internamente empezaba a haber más inestabilidad que en los años anteriores y, bueno, pues, me decanté por esa opción porque entendí, creí que era lo mejor para mi a nivel profesional y donde pasaba a otra mentalidad, a otro club, a otra, con otra identidad y con otra filosofía de equipo donde yo podía seguir aprendiendo y seguir creciendo. De hecho, pues, pasar de un sistema muy estanco donde todo era desde categorías inferiores al primer equipo jugábamos prácticamente todos igual en casi todas las categorías, independientemente de si eras el equipo que tenía que conseguir unos objetivos u otros y todos jugábamos igual a pasar a un club donde tenía una exigencia, donde tenía otro estilo diferente, donde tenía otra competencia y donde me tuve que adaptar a un fútbol con otro estilo diferente, ni mejor ni peor. Claro, diferente ese cambio también de mentalidad, de estilo, en el cual estuviste en el Real Club Deportivo Español cuatro temporadas jugando también muy buenos registros a nivel futbolístico. No sé cómo evalúas tu paso por el club. Bueno, pues, una etapa de asentamiento donde llegas a primera división, donde tienes que competir con buenos jugadores, con jugadores internacionales, donde, lógicamente, el club hacía un esfuerzo para ficharlos y para que estuvieran en el equipo diferenciadores y que hacía económicamente y a nivel profesional, eran jugadores importantes y donde tenías que competir en ese, a lo mejor, estilo de 4-4-2, donde, a lo mejor, los dos jugadores más importantes eran el delantero o el medio centro. Tenías que reubicar o buscar una posición, pues, nada, temas a jugar más de 8, más de interior. Pero, bueno, toda esa experiencia que había vivido en el Barça, de jugar en diferentes posiciones, con diferentes perfiles, con diferentes exigencias o diferentes roles dentro del equipo, pues, me hizo adaptarme mucho más rápido, mucho más fácil a un club con otra exigencia, con otra mentalidad, con otro estilo de juego diferente, pero que, como dices, pues, continuamente, pues, cada año, pues, pues, siempre jugaba o terminaba jugando, pues, muchos minutos durante la temporada. Sí, yo creo que fue tu etapa de estabilidad, de asentamiento en el fútbol profesional y luego ya diste el paso y salto al Rayo Vallecano, donde tuviste esa alegría del barrio de Vallecas de jugar Europa y también esos altibajos de ascensos a primera, descensos. ¿Cómo valoras esa etapa de seis años y seis temporadas en el conjunto madrileño? Bueno, lo más importante es que, después de esa etapa de asentamiento en el español, pues, vino algún año o, sobre todo, los últimos, el último año o los últimos meses con menos estabilidad. El club cambió el año anterior varias veces de entrenador, luego vino Bielsa, que fue, pues, para mí una luz donde volví a ver posibilidades de seguir en el equipo, donde vi proyección, donde vi un club y un equipo donde quería estar muy arriba. Habíamos conseguido ya jugar un año en Europa, otro año estuvimos a las puertas con Camacho. El cambio de Sarriá a Montjuic, pues, también fue un salto a nivel interno y a nivel social del club importante, donde también, pues, esa adaptación, pues, también, quieras o no, el club lo paga y al final el equipo y los jugadores también, pues, lo sufrimos. Y, bueno, pues, hubo un año, ese último año, después de Bielsa, pues, ya hubo, ya, mucha más esta inestabilidad a nivel personal, donde decidí, pues, que tenía que buscar una salida porque veía que se me estaba, me quedaba todavía un año y medio de contrato, pero que necesitaba aprovechar una oportunidad. Me salió el Rayo en segunda división, un equipo con proyección, donde, bueno, pues, se puso. Al final el jugador tiene que estar donde le quiera. Y el Rayo me quería. Entonces, yo hicimos todo lo posible, recalé en el Rayo en segunda división, ascendimos y, aunque me quedaba el contrato, pues, yo dije que tenía que hacer un esfuerzo porque el Rayo quería que siguiera y que se pusieran de acuerdo para que llegara un, bueno, pues, ese año de contrato se restilliera o llegaran ellos a un acuerdo y traspasarme otra vez. Igual que fui del Barcelona al Español, pues, ahora del Español al Rayo. Y estuve aquí, pues, en un momento donde ya había pasado esa etapa de asentamiento y donde, pues, esa experiencia, esos años ya de continuidad y de jugar en diferentes estilos y contra diferentes equipos y con muchos entrenadores, pues, ya me hizo recalar en un... donde, pues, podía dar todo lo que tenía, la edad ideal de futbolista, 26, 27 años, ya has pasado... Por todos los pasos, todas las temporadas... Has vivido ya, aunque solo hubiera estado en dos clubes, pues, diferentes estilos y muchos entrenadores, entonces llega un momento donde puedes dar todo lo que tienes y, bueno, pues, coincidió en el Rayo, en una de las mejores épocas que se vivió en esa generación, pues, coincidimos, pues, pues, un gran grupo donde, aparte de... También lo vivió en el Español, pero aquí especialmente, donde éramos un equipo, pero también éramos amigos fuera del campo y eso se notaba en el día a día. Claro. Sobre todo destacar ese ascenso-descenso, esa montaña rusa en Vallecas. No sé cómo se vivía esa montaña rusa, por así decirlo, de ascenso-descenso y consolidación. Bueno, el Rayo siempre ha tenido esa sensación de equipo ascensor. Entonces, al final, cuando estás dentro y lo vives y ves que puedes estar en una categoría superior, pero que luego estuvimos cuatro años seguidos en primera división, creo que fue la segunda vez que se estuvo cuatro años que era lo máximo que había estado el club en eso. Creo que luego Paco Gémez lo superó con cinco años. Entonces, te das cuenta de que internamente necesita mucho más, porque al final son clubes que tienen sus limitaciones, están en ciudades importantes en la capital, pero que tienen por delante a dos trasatlánticos como el Madrid o el Atlético de Madrid que se llevan todo y que es difícil competir en muchas cosas, pero que al final, haciendo las cosas bien, trabajando y todavía cuando se hacen las cosas bien se consiguen resultados, cuando no se hacen tan bien, pues lógicamente pasan esos picos de subir y bajar. Entonces, vivimos lo bueno o lo mejor y también un trago más agridulce o más amargo donde también vivimos dos descensos consecutivos por todo eso, porque al final los jugadores o la motivación o el trabajo o las circunstancias, pues si no evolucionas y no creces y no mejoras, pues al final los resultados no solo dependen de los luchajes o incluso no solo dependen de lo deportivo, sino ni el trabajo de un club. Es muy amplio y tiene que funcionar incluso. Cuando las cosas van bien es muy fácil, pero cuando las cosas van mal pues se ven donde están las costuras y se destrozan, o sea, pierde toda la fuerza que tenemos. Luego me gustaría saber y contar esa experiencia de cómo fue ese rayo de Europa, ese rayo de la Copa de Europa donde era la primera vez de toda la historia del club y sigue siendo, donde disfrutasteis ese torneo europeo y lo hicisteis a un muy buen nivel y tenéis a toda la afición ahí arropada y a día de hoy la afición lo sigue recordando con mucha felicidad y con un logro exitoso. Bueno, pues fueron años importantes y como te comentaba antes, al final un equipo más modesto competir en dos o tres competiciones porque ese año estuvimos también en Copa, no llegamos, creo que llegamos a dieciséis sábados, pero el año anterior o el siguiente estuvimos hasta cuartos. Entonces al final competir en Liga, competir en Copa o en este caso en competición europea jugando muchas semanas, domingo, miércoles, si no tienes es un gran equipo amplio con jugadores que al final no estás igual acostumbrado, jugadores que van a jugar internacionales que juegan como miércoles o equipos que estén acostumbrados a jugar en cuesta tercera semana en esa época donde las limitaciones o la plantilla eran más cortas y donde siempre había equis jugadores donde cuando faltaba uno o dos en algunas posiciones pues se notaba sustancialmente. Entonces al final no es fácil y a eso necesitaba un trabajo detrás deportivo interno muy amplio y con mucho conocimiento para que si falta fulanito menganito pueda suplir o pueda jugar equis partidos al mismo nivel que pasaba en la mayoría o en otros equipos y que aquí pues tenía ahora más difícil de conseguir y bueno nos tocó por un fair play no fue un premio deportivo pero fue un premio por otra vía que bueno pues nos hizo jugar una previa en Andorra donde nos tuvimos que venir dos semanas antes a preparar un partido donde no sabíamos contra quien jugábamos pero que bueno que fue relativamente fácil pero que lo preparamos como si fuera para nosotros una final porque eran las puertas de una competición europea y de salir a jugar a Europa donde bueno yo lo había vivido en el Barça y lo viví en el Español el año de la UEFA pero vivirlo en un club más modesto pues era como de hecho sigue siendo históricamente la única vez que se ha conseguido aunque haya sido por esa vía y la oportunidad de bueno pues viajar como fuimos a diferentes países europeos y bueno con la única expectativa y con la única mentalidad de ser mejor que el rival y ahí llegamos hasta que nos encontramos con el Alavés que era el equipo que mejor nos conocía y fue un cara cruz que bueno pues una mala media hora o 20 minutos más los que tuvimos que nos metieron dos goles pues nos llevó al traste pues una competición donde habíamos depositado pues mucha dedicación mucho tiempo mucho esfuerzo para llegar lo más lejos posible pero siempre con la mentalidad de intentar ser mejor que el rival en ese momento el Alavés fue mejor incluso llegó a jugar la final y compitió contra un equipo como el Liverpool a un grandísimo nivel y pues nos hubiera gustado ser nosotros pero bueno y eso en ese momento fueron mejores y así lo he demostrado bueno pero superamos al Malmo y al Girondis de Burdeos que eso al final sí pasamos varias eliminatorias incluso alguna muy complicada alguna por valor doble fuera de casa que todavía existía la del Girondis que parecía un rival que era muy superior pero que al final le ganamos muy fácil en casa en una segunda parte espectacular del equipo y con una ventaja sustancial pero allí fuimos sabiendo que podíamos si no hacíamos las cosas bien pues esa eliminatoria tenía un equipazo y nos podía dar la vuelta o nos podía igualar la eliminatoria y fuimos capaces de incluso ganarles en su campo entonces pues la de este fue pues uno de los mejores momentos del equipo a pesar de que bueno pues teníamos que competir y es verdad que en la liga pues poco a poco pues nos fuimos deshinchando y bueno tuvimos esa temporada varias jornadas líderes y pues lógicamente el equipo pagaba esos esfuerzos porque las limitaciones del equipo eran muchas sí completamente de acuerdo con lo que dices pero esa alineación esa plantilla del radio europeo que da la historia los bolos lupetegui michel primero vallecas tú a ti también de persona luis yo creo que eso ya es historia sí y luego se vio reflejado un poco a nivel personal en el debut en la selección al final un poco toda esa trayectoria que viví camacho me conocía desde mi época del barça b me había tenido en el español en dos etapas que estuvo él en el club me fichó del español al barça y él era seleccionador pues vamos viendo había sido entrenador del radio también en su momento sí entonces pues me dio la oportunidad y pude debutar por esa trayectoria mía a nivel personal pero sobre todo por esa trayectoria también a nivel de equipo del radio vallecano donde estábamos haciendo muchas cosas y donde estábamos compitiendo con equipos en la liga pues estando en los puestos altos de clasificación en copa pasando eliminatorias eliminando a grandes equipos y en competición europea pues también pasando eliminatorias donde seguramente en otras circunstancias pues sería impensable eso es luego ya vamos a pasar a esa etapa de Luis entrenador donde estuviste segundo entrenador con Luis Milla en el Lugo en el Real Zaragoza luego también estuviste en las categorías inferiores del Rayo del Leganés y también tuviste la oportunidad de dirigir al Leganés en primera división en el primer equipo tres partidos pero a gran nivel coméntanos cómo fue esa etapa esa evolución de Luis tempranos como entrenador bueno hay una fase que yo termino de jugador yo he tenido en todo esto hemos contado lo bueno pero he tenido ya hemos hablado de una lesión de ligamentos cruzados en el Barça también tuve problemas en el Español con otra rotura de ligamento cruzado en mi etapa en el Español y en la última etapa del Rayo volví a tener muchos problemas con las primeras operaciones de la lorilla de la lorilla derecha entonces siete operaciones en un espacio de tiempo de un jugador profesional durante creo que he estado más de cerca de treinta y pico meses de baja es duro tres lesiones de rodilla de limamentos cruzados son lesiones donde te resta velocidad te resta capacidad te restan muchas cosas a nivel mental tienes que ser muy fuerte porque de hecho una operación se complicó yo estuve casi catorce meses de baja mentalmente tienes que estar muy preparado para soportar todas esas etapas entonces llegó un momento donde ya mi capacidad para rendir estaba muy por debajo de un nivel profesional y de la exigencia de que tenía que trabajar muchísimo para poder jugar veinte treinta minutos y sufriendo entonces ya llegó un momento que esa sensación de deportista pues era ya más de una persona con unas limitaciones que superaban las ganas y la motivación de seguir a pesar de que con tres operaciones de ligamento cruzado pues volví a jugar en primera división estuve en el rayo y terminé el año siguiente en segunda división jugando muchos partidos pero ya cada vez la capacidad la edad y las circunstancias cada vez pues fueron mermando entonces todo eso pues acabas con un sabor siempre agridulce y luego lógicamente con la trayectoria deportiva donde tuvimos dos descensos seguidos en el año que comentamos antes entonces al final nunca me había planteado ser entrenador entonces bueno dejas el fútbol o te deja a ti en este caso más bien como digo yo y luego pues poco a poco empiezas otra vez a coger el gusto por seguir en contacto cercano a él empecé a formarme empecé a trabajar a nivel local en León he entrenado un equipo de barrio en el huracán Z de allí de cerca pegado a León tres años empecé a coger el gusanillo en tercera división entrené estuve un año sabático luego entrené a la cultura leonesa durante otros tres años en una situación muy delicada pero que me hizo aprender y formarme y entender que el fútbol no solo es lo que pasa en los 90 minutos sino en un club pasan muchas cosas de domingo y donde tienes que hacer como entrenador muchas más cosas que no solo trabajar en el terreno de juego entonces te hace ampliar ese abanico de formación no solo en lo deportivo sino en lo estructural en la gestión en lo mental en muchas otras facetas que al final como el jugador pues tienes otro concepto pues mucho más focalizado a lo deportivo y bueno pues tuve esas experiencias y bueno después de la leonesa otros tres años pues tuve otro año sabático no tenía oportunidad de llegar al fútbol profesional y tuve la oportunidad de trabajar con Luis Milla durante dos años en Lugo y en el Zaragoza fueron grandes experiencias y luego él se fue se fue luego a Indonesia donde no por mis instancias personales pues ya era demasiado lejos demasiado un proyecto ya que se me escapaba un poco y ya dejé de trabajar con él porque entendía que tenía que buscarme o tomar la decisión de si quería ser el primer entrenador y me vine a Madrid al filial del Rayo Vallecano estuve dos temporadas hicimos un año playoff el otro año estuvimos a las puertas de hacerlo terminé ahí mi contrato pasaron muchas cosas pero bueno al final trabajar en un filial es un mundo vivimos internamente con Mitchell un ascenso en un año que todo salió ideal donde subió el primer equipo donde nosotros hicimos playoff donde la conexión había buena el año siguiente pues al final cuando el equipo va arriba o va hacia arriba pues te aprovechas o es bueno pero cuando va hacia abajo pues también se nota el ambiente interno se nota luego estuve en el Leganés con unas circunstancias muy parecidas donde el equipo pues empezó con dudas y bueno pues donde tuve la oportunidad de debutar en primer equipo que nunca lo hubiera imaginado porque pues se dieron unas circunstancias que me llegó la oportunidad y pues ahí estuve durante dos semanas pero de una manera circunstancial de una manera pues interna que donde yo no sabía dependía era un empleado del club y dependía de lo que la decisión que tomara y ya para ir terminando Luis me gustaría saber que te aportó Marcelo Bielsa a nivel de jugador y de sus conocimientos porque sabemos que es un loco del fútbol que como transmite a sus jugadores y al público en general esos conocimientos futbolísticos no sé de qué forma te los plasmo a ti como jugador bueno pues es uno de los mejores entrenadores que he tenido pero he tenido la suerte de tener a Cuif he tenido la suerte de tener a Camacho he tenido la suerte de tener a Bielsa aunque fuera unos meses porque luego él se fue por el tema contractual que tenía si le venía a la selección argentina de rescindir el contrato de buscar un plan B tuve a Juan de Ramos en el mejor momento donde él estaba a conocer y donde luego su trayectoria ahí está entonces al final intentas absorber lo que crees y lo que puedes compartir o lo que confías que hace cada entrenador pero he tenido en esa época de los mejores entrenadores que lógicamente hay otros muy buenos que no los tuve pero tenía la suerte de tener pues conceptos de muchos estilos e intentar aprender de todo porque al final como te decía antes al final de entrenador no solo creo desde mi punto de vista no solo es el que hace lo deportivo sino creo que hay muchos ámbitos que tiene que saber manejar y donde eso es importante para el rendimiento del equipo a nivel deportivo y a nivel pues estructural y de club y a nivel personal y ya por último Luis me gustaría saber cómo es esa vida después de tanto tiempo tanta trayectoria en los terrenos de juego cómo es esa vida ya sin ellos bueno pues tengo mucha relación y mucho vínculo con el fútbol al final bueno pues ahora no tengo la oportunidad de entrenar porque los proyectos que salen o los que pueden salir pues no cuajan o no o no son realmente interesantes y bueno pues esperando una oportunidad de ya he hecho creo que he entrenado ya más de 10 años me he formado en todos los ámbitos porque entiendo que el entrenador he hecho todos los cursos de entrenador he hecho el de director deportivo he hecho cursos de gestión deportiva todo he hecho cursos de coaching deportivo he estudiado he estudiado algo de psicología o sea que el abanico de posibilidades que es el fútbol no solo lo deportivo al final un gran entrenador un buen entrenador tiene que manejar mucho porque los grandes o los mejores entrenadores consiguen los buenos o los resultados que consiguen porque manejan muy bien muchos conceptos y no solo lo deportivo al final yo creo que sacar el máximo rendimiento del jugador no solo dentro del campo sino el futbolista es una persona tiene 24 horas tiene su vida tiene su materia tiene sus sentimientos y su corazón y sus circunstancias y no todos nos levantamos igual y no todos y eso lo he aprendido con muchos entrenadores a nivel práctico o a nivel del día a día pero claro formarte en eso también pues es importante para bueno pues tener conocimiento y saber por qué a veces suceden algunas cosas pues Luis estaríamos pendientes a ver qué depara ese futuro a ver si te volvemos a ver ligados a los terrenos de juegos y muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista muchas gracias a vosotros que tal vez a ver si te volvemos a ver si te volvemos ¡Gracias!